Hoy, sábado, 6 de julio, el Evangelio según San Mateo nos enseña a vivir una vida congruente. Jesús les habla a los fariseos y a los escribas de la razón por la cual sus discípulos no ayunan. Porque los discípulos de Juan ayunaban, los fariseos y los escribas también ayunan o ayunaban, y los discípulos de Jesús y sus apóstoles no ayunaban. Lo cual parecía como una incongruencia, pero es todo lo contrario. Jesús les hace ver que mientras Él está presente, que es el Esposo de las almas, el Esposo, pues no necesitan ayunar porque está con ellos. Pero habrá momentos en que ya no esté y entonces sí ayunarán y sí ayunaremos. Y para ello les pone unos ejemplos que parecen extraños. Por ejemplo, el vestido nuevo o al viejo al que le quieren poner un remendón nuevo. No, o viceversa. Si se trata de un vestido nuevo y el remendo es viejo, se va a ver mal el vestido. Si lo hacemos al revés, el vestido es viejo y le ponemos un remendo nuevo, pues qué va a pasar en el momento que lo lavemos, se va a romper. Y también habla del vino. Él vino nuevo en odres nuevas y el viejo en odres viejas. ¿Y qué nos quiere decir con todo esto Jesús? Primero, la necesidad de renovarnos siempre. El Espíritu Santo está puesto en esta iglesia, en nuestra iglesia verdadera, para ir adaptándose a todas las circunstancias, para ir inculturando todos los pueblos, todas las circunstancias, todas las costumbres, todas las tradiciones, y hacernos una comunidad única, el cuerpo místico de Cristo. Segundo, además de la renovación, no podemos llevar una vida incongruente. Si queremos renovarnos, tenemos que hacerlo en todo, no nada más en un pedacito, en todo. Y si queremos probar del vino, del amor de Jesús, tendremos que transformarnos por completo en esos hombres y mujeres nuevas. Por eso Jesús nos habla de lo viejo y de lo nuevo, y de que nosotros seamos esos receptáculos, a pesar de que ya estemos más maduros, seamos más viejos, o de que no estemos acostumbrados a recibir otra forma de ver a Jesús o de ver la fe, tengamos esa apertura para ver a Jesús y ver la fe, para llevarla en el mundo contemporáneo. Esto no es fácil. La prioridad es ser congruentes. Es vivir una vida única. La vida del Evangelio en nuestra propia vida. Con nuestro vino nuevo. Con nuestro vestido nuevo. Y con aquello que ya aprendimos. Para que eso que aprendimos nos sirva de fundamento, de columna, de basamento, para que todo el edificio pueda construirse. Y entonces, al ver esa congruencia de nuestros hermanos, al ver ese edificio que es nuestra fe, al ver ese testimonio de nuestra vida, puedan seguir a Cristo, amarle, dejar el pecado y salvar sus almas. Ojalá meditemos estos ejemplos, estas figuras que nos pone Jesús, del vino o del vestido para transformarnos en vino nuevo y en un vestido extraordinario, el vestido de la fe, el vestido del amor, el vestido de la esperanza, el vestido del reino de Dios en la tierra. Gracias por ver el video.